Ven, quiero conversar de ti y de mi Que digas la razón por qué te vi Paseando de la mano con otro querer Ven, quiero conversar de ti y de él Dos me han engañado pero te diré Que si con él fracasas no quiero volverte a ver Ella ha jugado con mi amor Mis sentimientos marchitos El juramento que una vez hicimos No tiene valor porque no sabe respetar La palabra llamada amor Porque no sabe que yo la he querido Con el corazón Ven, quiero conversar de ti y de mí Que digas la razón por qué te vi Paseando de la mano con otro querer Ven, quiero conversar de ti y de él Dos me han engañado pero te diré Que si con él fracasas no quiero volverte a ver Ella ha jugado con mi amor Mis sentimientos marchitos El juramento que una vez hicimos No tiene valor porque no sabe respetar La palabra llamada amor Porque no sabe que yo la he querido Con el corazón Con el corazón La palabra llamada amor Gracias.